Vamos a un vlog, hoy, vlog, número 26 Estamos aquí en el Retro School, parte número 4 Sí, ahora mi nombre es Tefran y yo te ofrezco, así que... Bueno, el primer reto es así Voy a poner abajo para que se vea bien Bueno chicos, el primer reto es así Tengo una pelota Y tengo que hacer esto Tengo que venir Como que hacer así, venir así Y pegarle sin mirar, mirando así como para allá Bueno, no, mejor me voy a decir mirando Yo tengo que pegar Y después vamos a ir con otro reto Yo tengo tres intentos, si no pierdo el reto Y ya, el último pincel Vamos Chicos, bien, ahora vamos al otro reto que ahí se los muestro Chicos, el siguiente reto es así O sea, venir así Y pegarle Y tengo que ir pegando la tapita que está ahí Así que vamos a ir Air"? Ifáى que se me ayúda ¿Qué es el reto? ¿Quién pregunta? Hero Si yo Entre Bueno chicos, el siguiente rato Voy a poner dos pelotas acá Que ahí vengo a la voy a buscar Ahí vengo en segundos Hay que poner dos Y con estas dos, con una Tengo que pegarla acá Con esta le tengo que pegar a aquel Que está allá en derecha Con esta y aquel Así que vamos No valió porque le pegué Al que no le tenía que pegar Show me what you want I got what you need Chicos Porque hay dos bidones parados De punta Así es De tapa Con esta de acá le tengo que pegar al de arriba Y con esta el de abajo Así que vamos Por esto En cada reto tengo cinco intentos Me quedan tres intentos Chicos, si esta la fallo No sé Si esto la fallo Elimino mi canal de YouTube Si lo fallo Chicos, estoy a punto de eliminar mi canal Si la fallo Así que vamos al siguiente reto Vamos Chicos Ahora si Si dentro de esto es así Hay que agarrarla Pegarla O sea Como así Y ahí Y ahí tirarlo Y ahí tirarlo Así que Vamos allá Vamos allá Miro No, no, no Chicos, chicos Lo más épico del mundo Tiré el bidón Y pegó en la manijita Y abrí la canilla Lo más épico que me pasa Muy bien Sigamos chicos Que hice un barro Es que hice un barro acá No sé si voy a poder seguir Voy a tener que poner el bidón más adelante No Qué épico que fue Se lo voy a poner en cámara lenta Chicos Ya no sé qué hacer Voy a hacer un reto con el taco Por ejemplo Con el taco Mira Yo voy a hacer así Voy a poner así Voy a hacer con el taco Tirarla Y si con esta la fallo Y con esta también Pierdo Porque no tengo más pelotas En realidad tengo una más Pero capaz que la saque Después la pico Perdí una pelota chicos Porque ya Isa Está Empapada Chicos, voy a traer la última pelota La pelota salvadora Sí Sí, sí, sí Volvió esta No sé qué va Ya no se mojó Así que Volvió Me quedo No sé Esta también había vuelto Esta también volvió La pelota ¡Suscríbete al canal!